José, ¿seguimos a cuándo? Tienes un culo como She-Lo A los que te tiran le dices que no Porque sabes que no hay otro como yo Vamos mami, ven a hacerlo bien suave Mueve el culo como solo tú sabes Sube encima, vamos juntos en mi nave ¡Cumbia! Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecito si vas a volver Ya estuve con otra, no pude olvidar Todos son recuerdos cuando te besé Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecito si vas a volver Aunque yo estuve con otra, no pude olvidar Todos son recuerdos cuando te besé ¡Cumbia! Y otra vez El desafío sonando ¡Seguimos actuando! ¡NRK! Ahí va mirándote, tú estás buscándome No hagas caso de todo lo que te cuenten Si tú sabes que estoy loco por tenerte Desde entonces, ahora la tengo en todas las poses Si estás con tus amigas, no me conoces Sabes que eres mía, ¿por qué? Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecito si vas a volver Aunque yo estuve con otra, no pude olvidar Todos son recuerdos cuando te besé Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecito si vas a volver Aunque yo estuve con otra, no pude olvidar Todos son recuerdos cuando te besé Palmas arriba, palmas sin alentón El desafío sonando Seguimos, seguimos actuando ¡NRK!